Música 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 Oh cosa suple, no llore, no llore sin que enamore Oh cosa suple, no llore, no llore sin que enamore Llorarás cuando te vaya, cuando de mi Dios no vaya Llorarás cuando te vaya, cuando de mi Dios no vaya Música Música En una coca de vino, quisiera tomar en el En una coca de vino, quisiera tomar en el En una coca de vino, para morirme y olvidarte para sin que En una coca de vino, para morirme y olvidarte para sin que Ay, 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 amor, para el sueño no soy Ay, 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 amor, para el sueño no soy No llorarás cuando te vaya, cuando de mi Dios no vaya Ay, 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 amor, para el sueño no soy No llorarás cuando te vaya, cuando de mi Dios no Jerusalem No llorarás cuando te vaya, cuando de mi Dios no vaya Música No llorarás cuando te vaya, cuando de mi Dios no sale Ay, 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 amor, para mi Dios no dale Ok, vamos a escuchar un grito de izquierdas en Armando Agatly.